Después te digo, no me gusta más México. ¿A qué sabe? ¿Sí dice chocolate? No tengo idea qué sabe. Es peor que use de cajeta, le das cajeta de cabra. Está rara la cajeta, eh. ¿Te gusta la cajeta? Un beso a la iglesia. Todas las monjas que están viendo este video. Dulce de cacahuate. Desde 1950. Es que hice la pausa. ¿El tequila va a hacer que me pique menos? No. Es verdad la leche, me parece. ¿Sí? No. Eso es un asco, boluda. Mirá. Tiene olor a comida de perro. No te está picando nada, muérdelo bien. No, ¿por qué es esta mierda primero? Primero y principal, ¿qué es esto? No lo sé. No, no, no. Me pica todo, boluda. No lo pienso comer nunca más. Yo creo que está saliendo mejor de lo que esperaba este video. No sé ni cómo se empiezan los videos ya porque estoy tan preocupada. ¿Y la foto? No puedo, ahorita no puedo. Son mías. Son mías. Son mías. Mirá que yo tengo un arma mortal. La mata en vivo. A ver, ahí. Pero no se alcanza a ver. Ahí, ahí. Aquí no puedo hacer... No. Se desconectó. Ah, bueno, qué tragedia. No pasa nada. La cara. ¡México! No. México. Después de este video tomamos la foto. Después de este video no me gusta más México. Después de empezar a ti a robar. Porque me va a hacer sufrir. Que consta en este video que ella me dijo, tráeme dulces mexicanos. Hola, primero. ¿Cómo ando? No pienso saludar como en todos los videos porque estoy preocupada. Tengo mucho calor. No sé dónde está el control del aire. Y voy a tener más calor todavía después de este momento horrible que me va a hacer vivir. Habla. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo de en qué momento estén viendo este video. Ay, ella está formada. Yo sé. Yo digo, ¡ole! No sé, quebralo, mira, mira. Pero es porque estoy en otro canal que no es el mío. Tengo que ser educada. Dice regazo. Ayer estábamos hablando y me dice, ¿mi regazo? Me preguntaste dónde tenía la bolsa puesta. ¿Dónde tenía la bolsa puesta? Mi regazo. Saluda así por la calle. Algar regazo, si nadie dice, regazo. Bueno, el punto. Me presento. Soy Elisa Galina, streamer mexicana. Vayan a seguir con todas las redes. Me da gusto estar en este video. La verdad es que estoy muy emocionada. Ya quiero comerme lo que no se va a comer porque nada más lo va a probar. Y lo va a dejar ahí. Todo se va a comer. Yo después de acá me voy a comer una milanesa. Ella no va a poder comer más después de todo. Encima me trajo. Porque la cosa es así. Ella está grabando un vlog que va a salir después de esto. Y llegué al hotel y me dice, te traje todo esto. Agarra una bolsa de la Mary Poppins. Tenía cuatro mil cosas en una bolsa. Y me dijo, y yo tipo, no, ¿por qué? Porque ella me dijo, te llevo dulces mexicanos. Y yo dije, bueno, pero que no piquen. No, 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 no. Me dijiste, quiero probar dulces mexicanos. Y dije, ok. Y dijiste, que no piquen. Y te dije, todos los dulces o la mayoría de los dulces de México pican. No me dijo eso. ¿Qué? Me los trajo. Me tardé un buen porque hemos hablado muchísimo en lenguas. Pero, ajá. Si sigue y luego tomo el tiempo, lo edito y lo metes en el video. ¿Qué dice eso? Pero bueno, traje que no pican y que pican. Pero la mayoría sí pican. Igual son ricos. Escuincles. Bueno, cuestión es que yo después de que a mí no me guste nada picante, me trajo esto. Yo no tomo, gente. A ver, que conste que nos estamos conociendo en este viaje. Entonces, claramente yo no sabía que ella no tomaba alcohol. Pero no lo digo mal de tipo, me trajo algo que no me gusta. O sea, no, me da gracia que justo me has traído un tequila, un margarita clásico. Un margarita es. Ah, es una bebida preparada ya. Bueno. Yo no tomo, así que este video me pone en pedo. Voy a intentar sobrevivir blanco y negro. Voy a ganar. Tengo hasta la botella de la leche porque me voy a morir. ¿Qué hacemos? Voy a agarrar al azar. Como tú quieras. No. Procede agarrarlo en orden. Procede agarrar lo peor. Eso es lo que más me gusta a mí. Lo que más pica. No, no, encima te aparecen. Ah, claro. Oye, pero no estoy segura. Igual, ¿sabes qué? No. No lo tomo. No lo como. Deberías de primero probar lo dulce. No lo como. Y luego lo salado. Porque siento que si comes lo salado primero, o sea, lo picante. No voy a comer más nada. Eso quiere decir. Vamos a sacar. Estoy sacando todo lo salado. Estos son dulces. Estos son dulces. Podemos empezar con esto que no pica. Sí. O pica esto. No, no pica. Son de nuez y se llaman glorias. Gloria, gloria. Bueno. ¿Me conocés de qué? Sí. Gracias. ACMR. Nuevo contenido. Dulce de leche. Dulce de leche de cabra con nuez. Es el dulce de leche de allá. Esto huele bien. Ahora pica, ¿viste? No lo pica. Hay una pregunta. Hay una de estas cosas horribles que agarré. Que decía nivel nueve. ¿Eso quiere decir de picante? ¿Cuál? No sé. No, yo tampoco. Estas, creo. Contiene amarillo cinco. No sé qué es eso. Nunca lo he visto. Te moriste, quiere decir para mí. ¿Amarillo cinco? Al cajón, directo. Nunca lo he visto. Voy a probar eso. Sí. Nunca comí en vivo, creo. Mira que es como una bautita. Ay, qué rico. ¿Te gustó? No. Dame. No. ¿A qué sabe? Una barbaridad. ¿Cómo se llama? Gloria. Gloria. Amo Gloria. Me quedo acá yo. Hasta aquí el video. ¿El cuinkle eso? ¿El cuinkle baboso? No. Qué rico. ¿Sabes lo que sabe? Para la gente argentina. Tiene una mezcla entre bautita. Porque usa leche, eh. Una mezcla entre bautita y los butter toffee, los caramelos. Pero es medio bautita. Yo que dije que comas bautita. No. 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 No sé. No pica. ¿Por qué lo dudaste? Porque para decir lo horrible es lo que pica, ¿no? En teoría. No. Puede haber cosas horribles que no piscan. Toda sugestionada ya. Uy, te tengo que complicar. Se rompe fácil, eh. Con amor. Es muy raro esto. Con amor. Procedí a abrirlo con el mayor esfuerzo posible. Qué raro es. Es muy raro, eh. Puedes morderlo directamente o... Es como duro. Siento que es tergopol. Para la gente argentina. No sé. Pumaplas. Para la gente de Uruguay. No sé. ¿En Tailandia, eh? Serás un tío. ¿Por favor? ¿Cómo se dice? Ah, un maratón. Este es un maratón. No sé qué es eso. Una cosa blanca es para proteger las cosas que encajas. Ponerle cuando... ¿Los chetos? Los chetos, para mí, son los chisitos. Bueno, pero como burbuja y chetos, sí. Pero no los que se explotan. Uno que es esto. Exactamente igual. Creo que son los chetos. Los chetos acá son otra cosa. Me da miedo esto, eh. Yo... Me da que va a ser muy pastoso. Le hice probar un alfajor de maicena. Mientras como con datos perines. Me gusta. Creo que fue... No sé qué es la maicena. Pero... Está raro. Pero... Quiero ver tu reacción del... Está bueno, eh. ¿A qué sabe? ¿Sí es el chocolate? No tengo idea qué sabe. A chocolate sabe. Sí. Pero qué raro, eh. De comer. O sea, la textura es un poco curiosa. Por las bolitas. Como si fuera un... Un cosotro... Un coso así de semilla, por ejemplo. Pero de chocolate. ¿Querés? No, gracias. Es rico, eh. Pero no me lo voy a comer todo ahora. Todo. Yo comía todo. Excedete. Va bien esto. Vamos bien. Las otras las compraría. Esto no sé si diría lo compro, pero... Tal vez si estoy en un país donde no hay un alfajor, puede ser. A ver. ¿Por ahora? Contá, contá. Ah, eh... ¿Qué probaste? El alfajor de maic... ¿Qué? Maicena. 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 Eso. Estaba bueno, estaba rico. Creo que... Fue el primer alfajor que... Llevo cuatro días ya, ¿no? Más o menos. Tres o cuatro días. Y es el primer alfajor que como aquí en Argentina. Pero 10 de 10 me gustan. Me encantan los panes, los embutidos. Comiste franuy. Todo es tan rico aquí. Probó un franuy que son unas... Frambuesas. Frambuesas bañadas en chocolate blanco y en chocolate con leche. ¿Qué te pareció? 10 de 10 también. 10 de 10. Me gustó. Me gustó. Hablaba fuerte, pues escucha más fuerte de las perras que vos. Lo apruebo. ¡Está buena! ¿Qué más? ¿Qué más te digo? De dulce de leche chimbote y le digo dulce de leche normal también. Le gustó más el normal. Sí, sí, sí. Y helado de dulce de leche. Y pan con dulce de leche. Y todo acá es dulce de leche. Me encanta. Coco. Una cocada. Acá me preguntaste si yo comía coco. Y te dije, nunca comí un coco coco. Siempre coco rallado o cosas sabor coco. Nunca coco. Tenía que traerlo bien guardado por ahí el avión. ¿Y yo sabés qué te iba a preguntar? ¿Cómo te dejaron entrar tanta comida? Nadie me preguntó nada. Nada. Este país. Están en una ametralladora y te dejan pasar. No, igual es que porque te haces todo muy... Esto me da medio miedo, ¿eh? No. Estos son... Coca, dulce de leche, pero... Barra mini dorada. Dulces. Ale. Se le conoce como cocada allá. Uy, Dios. Bueno o malo. Una maravilla. Una maravilla. ¿Es sarcasmo o es real? No, de verdad. Amo, amo el olor a coco. No sé gusto, pero... Es más difícil que ir a sacar ella. Es un shinga. Empezamos bien, ¿eh? ¿Querés? Era mejor, era mejor. ¡Qué rico, ¿eh? Un beso con el dulce. Uy, a esto le pones dulce de leche y te moliste. Voy a hacer eso. Me voy a comprar un dulce de leche. Le voy a poner dulce de leche. Es muy buena la cocada. Y de estos hay color naranja. Sabe igual, pero es naranja. ¿Y cuál es la función? ¿Qué es naranja? No sé. No sé, pero hay cocada blanca y cocada naranjita. Pedí que te hagan unos morados. Creo que también hay amarilla, pero no me acuerdo. O sea, cambiará muy poco el sabor, pero en esencia, así sabe. Y estos son típicos de allá. O sea, estos son dulces que puedes encontrar en la tienda, pero este, el amaranto y las glorias son más clásicos de México. Dulce típico nacional. Me encanta. ¿Viste que había no picante? Que los traje. Tenían que quedar ahí. No sé qué sigue. Me da miedo. El mazapán. A ver si no se rompió ya, seguro sí. Es que ese es muy, muy delicado. No, esas son las oleas. Ese trae cajeta. Me dio gracias porque lo dudó. No, es que estoy en un canal argentino, entonces en cuanto diga cajeta ya sé qué va a pasar, pero en México tenemos un dulce de cajeta. Polémico. Obleas, tradición que me acompaña. Ah, y es de las sevillanas también, las amo. Como las glorias. Ajá, es el mismo. Dudate vos y yo no. Obleas con cajeta de leche de cabra. Es peor que dulce de cajeta, le das cajeta de cabra. Oblea con cajeta de cabra y bueno. No, no sé si te lo estás comiendo tú. Y porque ahora va bien. Después me va a morir. Dimos muchas vueltas para empezar este video porque yo tenía miedo, ¿eh? Sí, sí. Se tardaste casi media hora en preparar nada más para grabar. Bueno, hay que hacer la cosa bien. Esta bandera se cayó otra vez y ya. Estaba comiendo dulces en la cocina. No. Sí. ¿Qué comí? La de fajor. Pero te la traje acá. ¿Vos comiste dulce de leche? Yo no. Yo sí. Bueno, pará. ¿Cómo es esto? Solo lo muerdes. Ay, qué raro. Esta está rara. ¿Es porque es cajeta? Está rara la cajita, ¿eh? Esta cajita sabe raro. Es rica. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó la cajita? Es rica la cajita, pero... Es raro... ¿Querés? O sea, no, gracias. Es raro... Parece que estás comiendo una hostia. Tipo, estoy tomando la comunión. Es lo que te iba a decir. O sea, son como las hostias. Con cajeta. Bueno, me voy a robar. Sí, güey. Es eso. Literalmente es hostia con cajeta. Un beso a la iglesia. Todas las monjas que están viendo este video. ¿Te gustó? Me gustó. Ok. Siento que estoy tomando la comunión y a la vez haciendo todo lo contrario a lo que debería pasar. Sí, 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 correcto. Ahora sí, a ver si está el mazapán. Creo que el mazapán ya es el último que sabe dulce. Es ese. A ver. ¿Qué? Es que quiero ver si está roto. No. Ok, mira. Uy, uy, uy. Tienes que abrirlo sin que se rompa. Este está roto. Este no. Déjalo ya. ¿Lo abro yo? No, no, ábrelo tú. Me da que esto va a ser lo que más me vaya a gustar en la vida. Ok. Despacito, pero es muy despacio, ¿ok? Porque se rompe. De la rosa mazapán gigante. ¿Cómo es? ¿Y no? Así. Sí, machito. Pero es el que encontré. Dulce de cacahuate. Desde 1950. Es que sí hace la pausa. Despacito, espérate. Pero para. Aquí. Aquí. Si se rompe, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Te morís. El chiste es que no se rompa. Porque es más pedo comerlo. Qué olor a Kinder Bueno. Ah, porque es cacahuate. Qué boluda. Kinder Bueno es cacahuate. A mí me tratan de bruta, pero esto está impecable. Ay, Dios. Ay, para, pero ¿qué de qué es? No, sí. Me da ansiedad que lo rompas. Pero, ¿qué de cristal? Que se agarró. Sí. No rompís y ya no abrí. Perfecto. Mira qué bendición. Aguantó todo el viaje. Boluda, yo creí que se iban a romper. Y sí, vos tenés más miedo en mis manos que el avión. ¿Qué haces? De hecho, creí que ya cuando. No, no, muerdas. ¿Cómo es? Es que se te va. Es muy. Esto se me está cargando. No querías que lo rompa y lo tengo que romper. Obvio. Para comerlo. Obvio. Pero es que es un desmadre. Es un desmadre. O sea, yo digo que. Pinche vato, boluda. Lo que quieras. Cómete lo como quieras. ¿Cómo es? Es que se hacen muchas virutas. Se hace mucho. Bueno, no virutas. Se hace mucho. Ajá, mucho cosito. Martelo. Ajá, exacto. Ay, se rompe solo. Todo esto es una bomba, ¿no? No. Esto es mantecol, me parece. Ah, creo que es parecido. Me suena el mantecol. Te dije ayer, tenés que probar esto. El mantecol. ¿Sobie, what? Sí. ¿Sí? Creo que el mantecol es un poco más. Mojado, no sé cómo es. No tan seco, pero no es tan seco igual, ¿eh? Pero si te comes, o sea, la mitad de eso. Te morís. Si no, es complicado de pasártelo. O sea, tiene que ser así como de cachitos. Ella después quiere comerse una milanesa, más o menos. No sé dónde va a entrar la milanesa. Qué bendición, México. No, México, no. México. Por favor. ¿Qué? Ya abre la papa. No, me falta todo esto, papa. Me trajiste todo México. Toda la tienda. A ver. Creo que ya se acabó. A ver, préstame la bolsa para ver si todavía quedó algo dulce. Me lo saco todo. Todo dulce. Pero, ay, no, pero dulce que ya se mal. Qué divertido. Te estás riendo de mí. Sí, sí. Qué bronca. Me da algo. Me voy a morir. Las cosas que creo que más me niego a comer es esta bola horrible. ¿Por qué? Voy a explicar. Tienen polvo. ¿Entienden? Es como si yo hubiese metido en pimentón un caramelo. ¿Qué? No, nada. Encima de estos, tipo, lo voy a hacer así. No pienso. No, lo tienes que morder. No pienso morder. ¿Qué? No pienso. Lo tienes que morder. O sea, ahí sí. Tres me trajo encima. ¿Para qué? Se lo va a llevar. No, no, son diferentes. Este es diferente a estos. Estos me da que son bonitos. No, este te va a doler. Van a picar como la mierda. ¿Sabes qué es una mueca? Exacto. O sea, que te hace... Provoca que hagas muecas. ¿De lo que pica? No, es como ácido. Ah, bueno. No me molesta tanto. Pero pepino, guacala. Bueno, esto... Pelón, pelo rico. Sabor tamarindo. Nunca me pusiste a decir que era tamarindo. Así que lo voy a googlear acá. Acá mismo. Googleo tamarindo. Albo tropical. Es este. Tiene pinta de que pica como la mierda. No realmente. O sea, creo que hay tamarindo que pica y que no pica. Bueno, ya pruébalo. ¿Qué pruebo? Yo creo que el pulparindo. El que te dijo ayer el señor. Bueno, chavo. Ayer un chavo. Ayer un piche vato. Decimos eso porque nos estamos riendo de la caída de Edgar. Porque yo le dije... Acá en Argentina es re famosa la caída de Edgar. Y ella me dijo, ¿qué es eso? Casi me muero. Piche pendejo, güey, ya. Le dije. Así sí, pero la caída de Edgar. O sea, casi casi. Es una obra de arte. Acá decís la caída de Edgar. Sí, sí, sí. Acá decís la caída de Edgar. Y es óleo pintado con un lienzo, no sé qué. La caída de Edgar. Bueno, y él le dice, pinche vato. Le dice a lo último. Pinche vato, pinche vato, pinche vato, ya, güey. Y nos reímos mucho de eso. Bueno, chau. Me voy a morir. Pulparindo de tamarindo natural. Vamos a lo que menos pica, lo que más pica. Tipo como el hot, no sé qué, chota esa que haces en YouTube. Sí, sí. No es lo que menos pica. Estaba viendo, pero ya no hay nada más en la bolsa. Pará. No. Estos dos son iguales. Me compraste dos. Sí, son iguales. Como si me fuese a gustar. Me compraste dos. Qué buena. Pero para vos, toma. Vamos a comer las dos juntas. Así ven como ella está tipo... Estás una mierda yo muriendo en vivo. Ayer fuimos a comer pizza y un señor de al lado le estaba poniendo picante a la pizza. Y ella le dijo, yo quiero picante. El señor se lo dio y le dijo, cuidado que es picante. Y yo le dije, es mexicana. Él estaba así. Literalmente, así estaba con la salsa. Cheto no pica, decía. Y no. Eso para acá es picante. O sea, imagínate lo mal que le voy a pasar yo que odio el picante de acá. Ya directamente, porque me pica. ¿Quieres ayudar? Toma. No soy Becky, yo. Esa que estás retrasando lo inevitable. Uy, ya... Ay. Tío, me brillo. Uy, ya me pico la garganta de olerlo. Te lo juro por Dios. Me encanta. No, cómelo bien. Muérdelo bien. Eso, lo único que puedo... No, muérdelo bien, por favor. Ya lo mordí, para. No pica, pero... No, bueno, no. Uy. Es espantoso. Es una mezcla entre... Membrillo con salsa de fideos y pimienta. Yo nunca como algo de picante. Entonces, no sé si es un mito o es realidad lo de la leche, ¿entendés? A mí ya me pica. Ya lo estoy pasando mal. Y eso no era tan picante. ¿Quieres tequila? ¿Para qué? Estos no pican. El tequila va a hacer que me pique menos. No. Ayer me dijiste que sí, otra vez te están... Estos no pican, me dijo. Literalmente son pimiento, el logo. Escuincle. Me gusta el nombre, vale. Dulce enchilado. Eso ya quiere decir que pica, ¿no? Porque tiene chile. Basta. Enchilado en tiras, sabor mango y chamoy. No sé qué es el chamoy. Buenísimo. Ese es todo chamoy, por ejemplo. Ese sí. No, este le tengo un miedo. Este le tengo un miedo. Este tiene... ¿Qué más me gustan? Este tiene polvo. Tiene pimentón esto. Un espanto. Queda acá. Es como un dorito. Vamos a terminar con esto. Esto después me internan, ¿eh? Ya huele horrible. Ok, tienes que probar los dos juntos. Es que... Para más placer. Me muero ahí. Toma, come, come. No, pero... Por favor. Por favor. O sea, vine a Argentina a comer mis dulces. Sí, sí, sí. Hacé los honores, hacé los honores. Toma, toma. No, no, cómelo vos. No, tomé, tomé. No, yo me puedo agarrar. Dale, dale. El chiste es que lo pruebes. Todo es tu video. Muérdelo bien. El olor ya es horrible. Muérdelo bien. Pará. Porque yo ya me he echado. Me está picando todo esto, comí. No, pica. Qué mucho mexicano, weón. No, muérdelo bien. Hasta donde está tu dedo aquí. Pero no... No hay ni casualidad que voy a comer. Por favor. No, estoy en crisis yo. Ay, no. Son... No es gracia. ¿Qué son? Son parecidos... Muy buenos. Son parecidos a la gomita. Son gomitas. ¿Sabes cuál es mi problema con el dulce mexicano? Que pica. No, que lo probaste y está todo bien. Si no, pica. Y después te pegas un tiro. Porque pica mucho. Oye, están ricos. Hace mucho no probaba estos. Están ricos. ¿Sí te gustaron? Mira. Ahora voy a ver otra vez. Hay que dejar esperar un poco y te pica. Ah, pero... Es un clevazo. Ah, no, es un sancho. Pero no me comería todo junto, eh. ¿Todo te lo comiste? No, qué salvaje. Bueno. Tenía un peor olor. Vas bien. Muy bien. Pues para los otros es un clevazo. Uh, ¿para qué probé? Esos son de sandía. Solos. Solo saben la sandía. Esto que acabo de comer tienen gusto a los ositos. En Argentina van a entender. Las gomitas de ositos. Pero picante. Es verdad la leche, me parece. ¿Sí? No. Esto, salsagueti. Escuincle. Va a tener gusto a fideo. Luz enchilado en tira. Sabor sandía. Sabor salsa. Sabor tamarindo. Basta con el tamarindo. ¿Cómo le jugo? Mira, primero pruébalo solo. No, no, no. Es rojo porque la sandía, no es picante. No, tiene esto. ¿Qué es esto? Después de hecho es eso. Pero no es tamarindo. No, sí, 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 sí. Primero pruébalo así. No. Así es líquido. No. No. Miren esto, es más rojo que mi corazón. Me muero. Cómelo sin el picante primero. Cómelo vos con el picante. Toma. No, no, no. No, 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 insisto. Pruébalo. No te va a picar. Es sandía. Y lo regresas. ¿Eh? Y lo regresas. Qué rara son las cosas. Muy duro. ¿Se ve sandía? Sí. Bueno, hay que echarle ese. No. ¿Sí? No. ¿Me da un asco? No me manches toda la casa. Dame, dame. No, encima yo abro todo con los dientes. Me voy a comer el gusano Lucas. Buenísimo, es buenísimo. El gusano Lucas me voy a comer. No es plástico el gusto, igual. Ay, no, me quedó la mano. Ay, no, 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 no. Échale bien. Si no abre. Ay, no. No, no, ni en pedo. Ustedes no saben lo que está ocurriendo. Es desagradable. ¿Pero sabe rico? Sí, riquísimo, debes saber. Bueno, eso sí fue para que sepa sarcasmo. No me perderé. ¿Cómo comen esto? Qué asco. Es riquísimo. Son un asco, boluda. Mirá. ¿Quién va a conocer al colegio y un nene empieza con esta salsa rinda, boluda, que te manchas toda? No, pero es que sí. Esto lo venden en las tiendas y cafeterías y así. Tiene una pimentón, pero no puedes ponerle pimentón a una gomita. Dale, dale, toma. Agarra uno que esté mojado. Ah, no. Pero vos tampoco te animás. Tienes que comértelo completo. Está chiquito. Comértelo vos completo. Mirá, le puse salsa. Un montón. Uy, un montón le puse. Un montón. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Séme sincera. Me lo voy a comer igual. ¿Cuánto pica? Como una mierda. No pica. Bueno, que vos sos mexicana. Qué pelotuda que soy. Obvio que no pica. Ni se siente el sabor. No pica, pero me da vasco. ¿Sabe de sandía? No sé qué sabe. Sabe como si dijera un juguete de niños. Aún, no sé. No pica un carajo al final. Entonces cuincle. Este te lo pude llevar igual porque me pareció muy raro. Estos me los como, ¿eh? Como que pican un poco, pero me los como. Y ahora ya no quiero más. Yo creo que está saliendo mejor de lo que esperaba este video, ¿eh? Ah, viste. Yo me la re banco al final, ¿eh? Me falta un tequila. El tequila es lo que menos... El margarita este es lo que menos me voy a bancar, probablemente. Solo es mucha sugestión tuya. ¿Qué querés? ¿Probamos esto? ¿Probamos esto? ¿O terminamos con lo dulce, margarita y lo salado? Lo que tú gustes es tu video. No, pero no importa. Vos sabés. No, yo... Yo creo que cuando estés más enchilada mejor pausamos los dulces. Si ahorita todavía estás bien de la lengua. ¿Qué es más enchilada? Ah, más. Más. Ah, más. Ajá, que te pique. Esto tengo que probarlo todos. O sea, este es el mismo. Ah, estos son... No, toma. Tuyo. Es un bolsito. Ese no porque lo aguantes, pero... No. No. Para mí tampoco, sabías. Esto es picafresa gigante. Amo, que para eso es todo gigante. No es tan gigante eso. Es que hay más chiquitas. Me pasó ayer. Allí estaba en el baño del hotel y vi un desodorante y decía XXL. Ah, sí. Fue lo único que vi del baño fue el desodorante. Yo dije, no es XXXL, es un desodorante. Ajá, pero es que lo compro en... Como en las tiendas estas donde por mayoreo. Tipo cos, cos, no sé. No, 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 pero al margen por el tamaño, digo. Ajá, por eso. Estoy viendo el dulce este que no quiero comer. Es que este está más aplastado, entonces por eso te di ese. Este no tiene olor. Es completo. Es un... Es... No hay... Muérdelo. Lo voy a escupir todo. No, tienes que comerlo. No, muérdelo. 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 Ahí está. Ay, qué rico. Es rico este. Este debería picar más. No pica. No pica este. No diste miedo vos. No, no. Pará. Ya ves la parte de adentro, pica como el carajo. Yo no le metí miedo. Los vio rojos y con... Los vio rojos y con polvo. Y con polvo y ya dijo, pica. Eh. No pica nada este. Sabe a fresa. Este es el otro. Sí, sabe a fresa. Es un caramelo. Este sí. Es que se echa muy... Como polvito, pero... Uy, no. Uy. Es el tamarindo, me parece, lo que tiene un olor horrible. Gusto no te sé si tanto, pero... No sé si se llega a ver algo. Se va a poner la imagen. No, gracias. No pica, pero me parece fantoso. No es mi favorito, pero pues es como un clásico también. No, pero me parece que tiene gusto... Otra vez, la salsa de los fideos. Me parece que es el tamarindo el problema. Me... Este no quiero para nada probarlo. Me da mucho miedo. A mí me gusta. Indy dedos se llama. A mí me pica. Qué susto. ¡Oh, pero no! ¡Esto te pico! Si le pica a ella... No, pero si me lo como completo. Cosa que yo no haré. Oh, me como dos. Toma. No, primero pruébalo. Ya lo como y lo como. Tiene olor a comida de perro. Tiene olor a comida de perro. ¿Verdad? Te sale medio bigote y te ve un hocico. No, muérdelo bien. ¡Oh, no! Toma, te lo regalo. No, no, no. ¿Te picó? No te está picando nada. Muérdelo bien. Que merezca la pena la leche. Me voy a ir con la cajita mejor. No, es que es muy feísimo. Me pica igual. Muérdelo bien. No, no, no. Una barbaridad comí. No, comiste muy poquito. ¿Qué hizo? No, eso es rico. Perdón, Indy dedos. No es para mí. Tú dulce. Y pica. Me molesta más lo feo que me parece que el picor. ¿Sabes lo que me pasa con los dulces estos? Que siento que son como... Ah. ¿Te picó? Sí. Que siento que son salados. Entonces es como que no me puedo comer solo un kiosco queriendo comer algo dulce, ¿entendés? La verdad... Aguante Gloria, ¿eh? Gloria me gusta. Bueno, para... No, otro. Este Lucas del Cule. Un saludo. Esto va a ser horrible. Es un pepino. No me gusta el pepino. ¿No? No. Paleta de caramelo. Tenía varios sabores, sí. Chile en polvo. Pero no debe tener gusto al pepino, sí. O también... Un dulce gustador al pepino. Son rarísimos ustedes. Todo el dulce. Lo tienes que abrir. Yo sigo amando México, ¿eh? ¿Lo tienes que chupar? Sí. Y luego guardarlo otra vez. Agitarlo. Y ya. Y morirte. Sí, pero... ¿Cómo es? Sí, pero lo estoy pudiendo. De a ver. No, eso no lo agarro. Y es medio calor, ¿eh? ¿Cara leche? No, me gusta la leche. Toma. ¿Cómo es una tuta de leche? Así sola, ¿no? ¿Qué, ¿crees que te haga una chocolatada? Ok, perfecto. Ajá. ¿Despacio? Ay, todo con mucho delicado. Es que si no se va... Es que si no se va... A salir todo el polvo. ¿Es con tuerca o pa' arriba? Ajá. Ajá. No, ni un pedo como eso. Me salto. Me traje todo por la nariz, boludo. ¡Eh! No. ¡Ay! Te dije que era con delicadeza. ¡Qué feo! No, ¿por qué es esta mierda primero? Primero y principal, ¿qué es esto? No lo sé. Mirá, la está picando. ¿Te está picando? ¿Pero querés algo, de verdad? Tomá la leche así nomás. No. Hace mucho calor aquí ya. Caló te nemo, no hace calor. Lo que pasa es que vos te comiste todo. Tomá, tomá. ¿Querés tomar algo? Tomá. ¡Ja, ja, ja! Me le cuento. ¿Eh? ¿Eh? Está roja. De verdad, querés tomarla. No, 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 no. No importa, es que no te guste. Te deja de picar. ¿Querés buscar más bebida? Me voy a vomitar si me da la leche. ¿Querés tomar algo más? ¿Quién no aguantó algo? ¿No soportó? No, pero es que este, es que... Uf, es bebísimo. ¿Esto para? Pregunta. Chúpelo. Pero para. ¿Esto es un dulce? Ajá, ¿es el pepino? Es todo un chupetín. Es macizo, ajá. El dulce es macizo del pepino. Se come todo. Y el polvo. No es que es solo polvo. Ajá. Lucas Muecas, pepino. Todo. ¿Cómo que? Las cosas no tienen sabor a comida. Tienen sabor a como si chuparas un ojito. ¿Cómo que es? No te lo jodo. No, 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 no. Espérate. No, 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 no. No, no hay chance. Es que ni siquiera le he... No, no, no. Me pica todo, boluda. No lo pienso comer nunca más. Es feísimo. Es feo. Perdón, Lucas Muecas. Pero... Chúpalo bien. Pero ni en pedo. Chúpalo bien para que se pegue el... Me pica todo. Lo siento acá. Y encima siento sabor feo. Para que se pegue el... Ya se pegó. Sí se pegó lo que comí. No. Es esto, es lo mismo. Chúpalo. ¿Qué? ¿Hay otro coso más? Ah, es diferente. No, no. Es que así no se va a pegar. Sí se pegó. No, no, no. Es un asco. Perdón, yo soy muy sincera. Es horrible. Tiene... Tiene... No, no. A nadie afuera de México le gusta Lucas Muecas. O sea que me siento bien. Creo, ¿eh? Bueno, sí, no. Eso dijiste. No es para todos. Mi estómago hoy se muere. Bueno, pará. Última cosa dulce. Pelón, pelo rico. Sabor a tamarindo, basta. Ok, este te lo tienes que comer así, mira. Es la fruta nacional. No, pero es... O sea, es un clásico. No, no, la tamarindo, digo. Por eso es marindo. Sí, ok, este no. Ok, este se come así. Lo empujas hacia arriba y hacia abajo. Y sale el luce. Bueno, acá más. Y pica un montón, ¿no? Y tiene gusto a cosas. Ya está, basta. Es una barbaridad. Soltá, soltá. Ustedes no están viendo. Ya basta. Ya basta. Es el Bart Simpson. Ahora, cómetelo. ¿Por qué es todo tan horrible? Tiene gusto todo a agujito. Sabor a un enchilado. Sabor a tamarindo. ¿Y cómo se come? Así, o sea, lo lames. O sea, ajá. Lámelo. Eso no pica. Para mí, todo tiene el mismo sabor. Porque es todo sabor tamarindo. Puede ser, sí. Imagino los mexicanos viendo esto, que ellos lo comen tipo enorme y yo... Con miedo. Con miedo total. Sí, tiene gusto a todo lo que tamarindo. Eso tampoco no soy fan, pero es un clásico. Bueno, tiene gusto. Es que sé lo que tiene gusto para mí. Como es el chile a pimentón. Entonces me da a que le pones pimentón a una salsa para los fideos y todo tiene gusto a eso. Ok. No pico ese, eh. No, ese no pica. Ese no pasa nada, vienen las papas. ¿Ahora viene esto? Si quieres. Y luego las papas o esas al final, como tú gustes. Lo que tú decías. Uy, Dios. Esto lo voy a sufrir. Yo no tomo alcohol. Huelelo. Me parece horrible todo. Huelelo, huelelo. Ah, huele bien. ¿A qué te huele? Algo. Ay, no hagas eso, la compu. Sí. Lo inclinaste hacia allá. ¿Sigue frío? Sí, algo huele. Ese es tuyo. No, ni en pedo. Miren. De México. Y este de Pisa, que me da mucha gracia porque está torcido. Este es el mío. No, 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 no. No me jodas. No, a ver. Yo igual de esto voy a tomar. Esto. Olvídate. No. Es un shot. Vi que no son caballitos. Todo esto no me lo tomo. Sí, sí. No. Es poquito eso. ¿Poquito vos? Yo no tomo. No, pero no lo ves. Este es tu cosa. No, pero no lo vas a llenar. Ay, ahora es poquito. Ay. Bueno, llénalo si quieres. Como lo tomas ya es poquito. Necesitamos otra cámara acá. ¿Cuánto querés? ¿Hasta ahí? Todo lo que quieras. No, no, no. Vos quieras, ¿verdad? Tomar vos. Llénalo. No sé a qué sabe este, eh. Nunca lo he probado. A Margarita sabe. ¿Os has probado a las Margaritas? No sé si alguna vez la probé. Cheers. ¿Hace vasquea? No puede ser. Ponemos un montón. No es cierto. Ya, tómatelo. Todo de jalón. Bien. Uy, qué horrible. Está bueno. No. ¿Está rico? Nada. Fue al principio igual. Pero bueno. Está rico, eh. Claro, no tiene gusto a tequila. Sí, pero un poquito. Pero está preparado. Claro. ¿Querés más? No. O sea, ahorita no. Bueno. Se emborracha. Está bueno, eh. 10 de 10. Bueno. Peor tamarindo que la Margarita. Margarita no está tan mal. Va medio como... Esto no es lo que más pica. Ese es el que menos pica, sí. Bueno. Chips de jalapeño. ¿Jalapeño? ¿Hasta el culo pica esto? Encima, esto es lo que yo le dije antes. Esto es... Amarillo 5 contiene. ¿Qué carajo es amarillo 5? Voy a abrirlo así porque cuando me dio el polvo de no sé cuál casi me muero. De la mueca, ¿no? De la mueca horrible. Ay, no. Yo me tengo que lavar las manos después de esto potentemente porque voy a tener olor... Ay, qué rico huele. Ay, qué rico huele. Qué rico. Por favor. ¿Es arcano? No, de verdad. Te voy a hablar con sarca. No, de verdad. Tiene rico olor. Tengo hambre. Está tan sugestionada que no sé... Sabe bien. Huele bien. Completa la papa. Bien. Está bien. ¿Te gustaron? ¿Eh? ¿Te gustaron? Me encantaron. Pica ahora. Ay, la boca madre. Pica rico. Bien chips de jalapeño. Pica. Pero pica aceptable. Porque es rica. Eso es lo que me pasa para mí. ¿Qué? Que alguna de las otras cosas no es que picaban a amacenas feas. Ok. Entonces por eso no me gustaba. Uy. Un dragón. Qué asco. Una papa de tomar leche, la verdad. Cada qué. ¿Cuál es peor de esto? No, la siguiente en la cama de... Uy, uy. Yo comí con ganas. Serían las toritos diablos. Serían las otras. Toritos diablos se llaman. Ahora me llevé el diablo. Muy mismas. Más producto. For the bold. Uy, no. Ábrelas, por favor. For the bold. O sea, para los que se animan a las cosas, los valientes, los... Yo no. Bastante bien igual, ¿eh? No me podés decir que no me la banqué todo. Comí todo. Esto ya no huele bien. Agarrá. Creo que no me obvien lo mexicano, ¿viste? Los amo. Nada más que no tengo el paladar acostumbrado. Disculpen. Completo. No, completo. Completo. No. Completo. No. Completo. No me gustan. Me gustó algo igual. Sabe rico. Sí, no, no saben mal, pero... Prefiero a los normales. No pica mucho. En un rato. Siento que tiene un poco más de picor las de jalapeño incluso. Sí, para mí también. Esta no. Ya vamos a lo último. Lo peor. No. Son buenísimos. Yo comí los hotchitos. Yo creo que eso sí. Y no me gustaron. Au. Y bueno, por la anécdota. Estaba... Estaba rotado de producto. Viene, ¿eh? Acá te viene esto de aire y esto de palito. Vamos allá. Está bien el olor. Está bien el olor. Tiene olor a algo. Hachete. No. Algo de comida. Ahora uno. Me pica toda la boca ahora, ¿eh? Me pica todo. No. Tienes que comerte como... Diez. A mí me pica. Ya me pica. Diez todo el producto de comida. Completo. No. Completo. Completo lo comí, ¿eh? No, te agradezco. Te agradezco. Uy, sí, es el más pica. Me pica todo bajo la lengua. Todo me lo comí. No. No. Me lo comí todo. Son morados. Para vos. Me está picando todo. Lo que pasa es que me la banco bastante bien. ¿Puedo rankear las productos? Sí. No. Este es el que menos me gustó. Le mandamos un beso a la gente de Lucas Muertos. No me gustó. ¿Qué más no me gustó? Uy, quedó todo atrás. Eso me niego rotundando. Ah, no. Este es un asco. Los dedos del Indy no me gustaron. Los escuincles esos que tienen salsa no era tan feo el escuincle. Me daba medio impresión. Tipo, ¿cómo ponerle una salsa? No sé. Raro. ¿Qué? No. ¿Qué pasó? No. ¿Qué? ¿Lo tocaste y eso sí? No le pasa nada. Sí. Acá no pasa nada. ¿Qué más comimos? Para ver. Este, el puparino. Ni me lo acuerdo yo. Estos estaban buenos. Me gustaron. Este no. Este me gustó. Este... Ay, Dios. Qué pesado. Este es mantecol. Me gustó. Esto... Espantoso. Este no tan mal. Este un manjar. Manjar la cajeta. Manjar la cajeta. Este es espectacular. Espectacular. Los cocos. Jalapeño pica un poco, pero es muy rico también. Los doritos, horrible. Y los chisitos, no mal, pero no. No son para mí. Y las glorias son la gloria. Y bueno, y el alcohol es el alcohol. ¿Algo más que quieras comer? Vengan de tu rank. Sí, no sé qué fue. Estos son los de mis favoritos. ¿Nasca las glorias? Ah, las glorias. Me había olvidado. Y las glorias. Top 3. Lo dulce es lo mío. Lo que no pica. ¿Cuál es tu favorito de todo esto? Los hochitos. ¿Y de lo dulce? Las glorias. ¡No es dulce! Las glorias. ¿Quieres una? No, gracias. Esto me parece un espectáculo, ¿eh? Porque poder comer el coco así, no sé. Ah, ¿sabes que existe acá unas cosas así de panadería que se llaman coquitos? Que ahora les voy a poner en la foto para que no conocen. Son como un conito. Ah, ya. Creo que sí los he probado. ¿Esto? Sí. Es como esto. Sí. Pero más tostados. ¿Qué sé yo? ¿Qué hay cajeta? No, gracias. ¿Querés decir algo? Muchas gracias por probar los dulces mexicanos. Gracias por traerme todos estos dulces mexicanos. De nada. Una barbaridad. De nada. A ver cuál, si te querés llevar alguno. Pues nada más los hochitos. Todo lo que pasa hasta allá, quiero entender que te lo quedas. ¿Eh? O sea, todo eso te lo quedas, ¿no? Ah, no sé. Yo lo puse así nomás. No dije esto me lo quedo, esto no me lo quedo. Pero, ¿y dónde me lo voy a meter, obvio? Bueno, no. Las cosas que vos te quieras llevar son tus cosas. No, no, no. No, si son para ti. Son. Ya no puedo esperar para hacerle probar a la gente. ¡Pruében, prében! Mira, no pica nada. Mueren ahí. Al instante. No, no pica. Pica era más la sugestión del que realmente lo que te picó. La verdad que sí. Hay que decirlo. En lo que más me picó de todo... ¿Los hochitos? Los hochitos. Los hochitos fue lo más picante. Y el jalapeño. Pero el jalapeño parece rico. Porque una cosa es que pique y sea rico. Y una cosa es que pique y no sea rico. ¿Cómo? Esta cosa. ¿A vos te gusta esto? ¿Todo? No. ¿Están buenísimos los? Sí. Bueno, le pido perdón a todos los mexicanos que se pudieron sentir ofendidos porque algunos de sus dulces no me gustan. Pero yo los amo. Los amo. ¡Vamos, México! La más mexicana. La más mexicana que yo me impresionó. Ayer tuvimos una conversación de novelas. Y yo tipo, ¿cómo que no conoces a Rosalinda? Destilando amor. Destilando amor. La paloma. ¿Cómo se llamaba? Gaviota. La gaviota. La paloma. Paloma. El pichón. Era otra ave. Jenny. Jenny. No iba a decir Jenny Rivera, pero Jenny Rivera no. Es otra Jenny Rivera. Beso al cielo. Porque yo conozco a toda la gente, ¿viste? Sé sus estados de vida. Claro. No me acuerdo cómo se llamaba la paloma. La buscamos ayer. ¿Angélica? No. Angélica Rivera. Bueno. Sí. No sé cómo nos sentimos con Angélica Rivera. Todo mal. Nos da igual. Me da igual. Nos da igual la paloma. La gaviota. La gaviota. Un beso a Anaí. Si está viendo este video. Si está viendo este video. Contá a qué te mostré apenas llegaste a mi cuarto. Ah, a mis novias. No. Mis esposas. No. Estamos hablando de cosas mexicanas. Por favor. Es que ellas ya son casi mexicanas conmigo y a les de la nacionalidad. Contales lo que viste. ¿Qué te mostró el mexicano de mi cuarto? ¿De quién estábamos? Tengo una foto de Anaí en mi cuarto, por supuesto. Porque la amo. La amo. Acá de otro costado hay una bandera de RBD. Sí, no la dejo de ver. Justo ahorita fue como... Ah, está aquí. Una bandera del tour del adiós que fue la única vez que vinieron acá. Yo no fui a verlos, lamentablemente. Pero tengo la bandera. Al pedo. Para recordarme día a día que no lo fui a ver. Ay. ¿Qué le agarró un viento? No, es porque... No, yo dije... El espíritu de Anaí está viajando desde México para saludarme. No, y la bandera me la compré el año siguiente cuando vino Anaí sola. Ah. De las que sobraron del concierto. Las que literalmente sobraron del año siguiente. O sea, me encanta. Sí, sí. Es lo que hay. Es lo que hay. Este es un mensaje, ya nos vamos. Pero un mensaje para que Guillermo Rosas, toda la gente que maneja RBD, Anaí, me traiga RBD a Argentina. Porque ella los va a ir a ver y yo no. Estamos completamente tristes. En diciembre. Basta. Basta de enrostrármelo en la cara. Que me duele. Pero sí. ¿Qué me va a estar haciendo yo el 3 de diciembre? ¡Llorar! Mandame fotos. Videos. Mirá, menos vos no podés estar jajada me va a mandar. Comiéndose una de esto. Así. Sí, sí, sí. Y yo llorando. Me como todo esto entero con tal de haber ruido. Me puedo llevar esta para sentirte más cerca. Yo voy a tener esta puesta 3 de diciembre. Solo para llorar un rato. Bueno, gracias. De nada. Por visitar el canal y por todos tus dulces. Un placer. Me divertí mucho. Dulces picantes. Y no picantes. Y no picantes. Como la cajita. Bueno. Le mando un beso a toda la gente que consume dulce de cajeta. Voy a dejar las redes de Eli abajo para que la sigan y todo. Y que me sigan a mí. Si llegaron acá por Eli, síganme. Suscríbanse. No sean malos. Síganme en Twitter, en Instagram, en TikTok. Todo lo pueden hacer. Todo lo que vean abajo lo pueden hacer. Ustedes ya saben. Si no saben, vean otros videos míos. Me voy a despedir. Gracias por estar en otro video. Y Flynn y Becky son mías. No, son tuyas. Basta ya. Ya terminó el video. Ya terminó el video. No, 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 no. Ni me despedí por la bronca. Estoy perfecta. Ahorita te lo borraba. No, no había video.